Y yo nomas me quise ir para investigar. Siempre? Con la Cruz Roja. Hola chicos, como están? Ahí tenemos el 3Candu cubierto por las nubes. Falta poco ya para la siguiente fecha, la última fecha. Les invito para esto. Fíjense lo bello que es, es un lugar único en Paraguay. El top, lo máximo, el desafío, la selva acá. Es un icono, la carrera de trail más importante acá en 3Candu. Fíjense, es una zona que parece que te atrae, que te llama. La distancia de 10, de 20 y de 30, todas estas pasan por aquí. Todas pasan por el 3Candu. Van a subir, tienen que prepararse bien. Es un cerro como probablemente muchos conozcan, una pendiente formidable. Pero cualquiera que se prepara puede hacerlo. Es muy lindo. Hay que hacerlo por lo menos una vez en la vida. Los invito. El domingo 14 se acerca la prueba. Puntualmente largamos a las 7, así que vengan con tiempo. Hay senderos nuevos. Hay algunos senderos que son muy lindos, que estuvimos investigando alrededor del 3Candu. Y es un desafío formidable. Así es que los espero. HONEL 20 10 40 42 ¡Suscríbete!